Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Banjo Kazooie de las 64 y estamos aquí en el nido vacío, crece tan rápido, de Erry se fue, me abandonó, bueno, vamos a seguir, conseguir las notitas sin matarme, esa es la parte complicada, la verdad, patinando aquí, tú me dirás que tan bien saldrá. Vamos a avistar a Natmut, Natmut, abre la puerta, no me quieres entrar, se encerró, cochina, te salve la vida, abre la puerta, está dormida, está invernando la cochina, no, mira, me tiene novia y todo, bellotas, 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 bell Ok, me voy Tengo la ventana abierta Para que te congeles Me agarrón, tío, se pega Ok El Ikanboca que me da bastante Ladilla agarrarlo Pero voy a bajar aquí Ahí no hay nada, ¿cierto? Creo que no Sin matarte, por favor Tranquilito Ok, me faltan ocho notas Espero que estén por acá Porque si no, rodé Esto resbalaba Así que Una plataforma para volar Que no es que me dé muchas ganas, la verdad Así que, mejor no Esto era para entrar por la ventana No sé si tiene algo guardado aquí Nadud ahora Vamos a ver Vamos a chismearle El ático Bueno, parece que no Parece que todo es correcto Cuidado, cuidado No te resbales Me asusté por un segundo Me dije, me morí No sé si te resbala Espero que no Porque si no Porque si no Me voy a matar Bueno Sin él Si no Au Vale, me puedo volver a subir Por favor Que esto salió horrible Ok Ok Vamos a hacerlo con Kazui Mejor porque Con baño Como que la cosa no va Salta La verdad Pasaré volando y veré Uy Bendiga patinetería Uy, eso fue Eso estuvo cerca A ver, ¿se puede ver? Sí, sí, está ahí no está encima de la casa Changos ¿Cómo las agarro sin matarme? Buena pregunta, la verdad ¡No! ¡Ay, Dios! Oye, pero lo había hecho bien ¿Por qué? Ahora no me puedo subir Así es lo que tenía que hacer Dame esto Y dame esto Ok, ahora sin morir Por favor ¡Ay, carajo! Me creí que me había matado ya Ok ¡Ejeje! Esa cámara Ese giro de cámara no me gustó Ok, me faltan unas cuantas notitas Que ya no vi cuantas eran Pero como cuatro, ¿no? O dos, no sé Y no sé si están acá Odio tener que patinar Amigo Robin Bueno, me caí Entregale a Campoca Me gustaría ver hacia dónde voy Aquí estaba la planta Vamos a ver si agarro el Jinjo Que estaba aquí abajo Creo que estaba detrás de la pared esta Eso es un cubo de hielo No sé Jinjo Ok, ahora sí tengo mis dudas al respecto De dónde carajo está el Jinjo Me voy a morir Para variar Sí ¿Dónde estaba el Jinjo? Me va a decir que está montado arriba en el árbol Volando Puede ser Ya que había que volar La verdad no recuerdo dónde está el Jinjo Y como no lo escucho al desgraciado Tampoco me entero Ok, vamos a volar A ver si está en la cima Aquí está la puerta ¿Se puede subir más? Bueno, hasta aquí llego El nido de Erwin La verdad no recuerdo ¿Aquí? No, aquí no está Ya lo del Jinjo me perturba, la verdad Y lo de las notas también Faltan notas aquí Me quedé por acá Y aquí están las notitas que faltan Ok Vamos a guardar aquí Y ahora las notas que faltan El Jinjo Tendré que averiguarlo La verdad Siento que me voy a caer Faltan dos notas No te mates ahora Por favor Ya no me acuerdo De ese Jinjo En serio El azul debería estar aquí Creo Banjo, banjo, banjo Banjo Por favor Ah Cien notas Y casi me mato Ok F5 El Yolo Jinjo No sé dónde está Y como no me suena El cochino no dice nada Estará por donde Mumbus Yo recuerdo que creo que estaba debajo del agua En la parte del hielo La verdad Mumbus tiene algo detrás Como él no Mira los miedos De tal desgracia Yo recuerdo que hay un Jinjo En la cabeza de Mumbus Pero Están calladitos El cochino Ya Esas son las 10 O sea que este nivel está listo Y bueno Toca irnos Entonces El Icamboca que me dejaron por aquí Me lo llevo Y la pieza de Grutti afuera Con la abeja Si creo que es con la abeja Me estoy acordando Me están llegando Flashback Así de Hace 40 años Es de la guerra Si creo que entra en primavera Agarra la abeja Creo que me puedo salir del nivel Y usar la abeja Para agarrar la pieza Que está afuera Cosa que voy a hacer Primavera ¿Dónde estabas? Aquí Se acabó el frío Te odio Volvió a la vida El Mumbus estaba por acá Bueno, sí El Guanti sigue otra vez Con la piedra Amigo Viajamos en el tiempo Fuimos amigotes Lo siento Guanti ¿Me di la vuelta más larga O son ideas mías? Me gustaría subir Sin que el toro me golpee Gracias Por cierto Por aquí no se puede llegar Pajarruaco Oye No volvió a salir Que verdad De esa época No me salió del nivel Mumbus Por favor Hora de trabajar Muévete Sin lavadorearme Por favor Gracias Víganme en ese traserote Que tengo Tu 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 La planta El tiempo no le afecta Al parecer Pues sí puedo salir Al parecer Si puede salir Con la termita Creo que con esto también Claro que sí Vale Claro que sí Claro que sí Ok Tenía que volar A la cima Aquí Y vamos a aterrizar acá Ah Ah Tenemos las 10 de Guanti también O sea que ya tengo todas las piezas Y bueno Como toca ahora Pelear con Gruntilda Voy a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego